hola qué tal gente bienvenidos a este su canal cajos el full en esta ocasión me han traído un poco m3 el cual se encuentra con una cuenta de google frp bueno en un vídeo anterior pues le hice un restablecimiento a datos de fábrica ya que se encontraba con un patrón de bloqueo a muchas personas debido a ese proceso les quedó en la cuenta de google entonces por ello quiero hacer este método para que puedan acceder totalmente a su dispositivo celular este dispositivo pues se encuentra en mi 12.5 este método aplica tanto para mi 11 como para mi 12 y hasta mi 13 sí entonces bueno vamos a verificar de que si tiene una cuenta de google además de ello pues este método aplica para muchos dispositivos más o sea pues para muchos rengüe ya de mi 13 hacia abajo así que si tienes un modelo diferente aplícalo y puede que si te funcione entonces vamos a darle en avanzar para verificar que si tiene una cuenta de google aquí vamos a escoger nuestro idioma vamos a escoger el idioma español español américa vamos en avanzar ahora escogemos nuestra región en este caso me encuentro en el país de ecuador si país de ecuador donde estás bueno voy a tener lo que escribir estoy un poco ciego ecuador bueno ahora damos en siguiente esperamos un momento dice estableciendo región a veces suele bueno aquí ya ahora damos en avanzar ahora aquí bajamos vamos a donde dice he leído habilitamos este botón y ahora damos en siguiente ahora aquí vamos a darle en siguiente ahora nos vamos a conectar a una red wifi la cual cuente con acceso a internet vamos a conectarnos a una red wifi ya si tú tienes un chico en saldo o sea con acceso a internet es válido lo único que requiere es conexión internet para poder hacer este método ahora damos en conectar aquí puede ver que está el candadito indicando que si tiene una cuenta de google aquí ya nos ha conectado nuestro wifi ahora vamos a dar en siguiente esperamos un momento hasta que termine de cargar nuestro dispositivo hasta que termine de cargar toda la información así que si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está josé el full regálame un like deja un comentario positivo y así deseas invitarme un café o un helado en la descripción de este vídeo te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas una vez vamos a darle en no copiar andamos en no copiar esperamos un momento aquí puede ver que nos está pidiendo el patrón el cual no sabemos cuál es acá nos dice usar una cuenta de google en su lugar pero tampoco sabemos cuál es el correo ni mucho menos cuál es la contraseña seguimos en las mismas aquí dice se restableció este dispositivo para continuar hacer una cuenta de google que se haya sincronizado en este dispositivo no sabemos cuál es entonces vamos a irnos hacia atrás vamos a quedarnos en la opción donde nos aparece para conectarnos al wifi hacia atrás y nos quedamos aquí una vez que estamos aquí vamos a darle acá donde dice agregar re bueno esperamos bueno se supone pues que ya tenemos que estar conectados a nuestro wifi pues que ya tenemos que tener internet vamos a irnos acá donde dice agregar re ahora vamos a irnos a esta barra vamos a escribir ahora www.youtube.youtube.com ahora una vez que escribimos vamos a suprimir vamos a mantener sostenido como para seleccionar ahora soltamos ahora vamos a darle en esta segunda opción el cual aparece como un símbolo vamos acá se nos ha abierto youtube si en caso pues a ustedes pues les pide pues les manda pues para actualizar youtube bueno que van a hacer van a hacerle un rc a su dispositivo para que de tal modo puedan aplicar el método nuevamente y entonces ahí si les permitirá abrir youtube como a mí entonces una vez que nos cargó vamos a irnos a esta carita a este muñequito vamos a irnos acá donde dice ayuda y comentarios una vez vamos a darle acá en esta acá en esta lupa vamos a escribir por la palabra delete delete bueno puede ver pues que no nos aparece delete pero vamos a irnos acá pues en esta lupita el cual dice bueno delete or disable apps on android tocamos allí ahora vamos a darle acá donde dice cómo borrar inhabilitar y administrar apps que no usas en android vamos a dar acá ahora vamos a ver donde dice acá uno presiona para ir a la configuración de la app esperamos hasta que nos cargue ahora vamos a bajar vamos a ir donde dice configuración de android acá vamos a donde se forzar detección puede fijarte que acá aparece el candadito al momento de darle forzar detección aceptar puedes ver que ya nos aparece la hora vamos por buenos caminos ahora vamos a darle hacia atrás ahora vamos a irnos hacia nuestra aplicación de servicios de google play la cual está un poco abajo servicios de google play a esta vamos a darle a donde dice inhabilitar inhabilitar la aplicación forzar detección aceptar ahora vamos a reiniciar nuestro dispositivo vamos a apagarlo y encenderlo presionamos nuestra tecla de botón encendido vamos a dar en reiniciar confirmamos reiniciar esperamos un momento hasta que nos encienda nuestro dispositivo para poder continuar con este método si haz paso a paso todo lo que estoy haciendo para que tengas éxito en este proceso no te saltes nada de lo que haga para que así no no fracases en este método y después vas a dejar pues un comentario negativo que no te ha funcionado el método pues que el método no sirve más sin embargo por ello toca hacer todo lo que se hace sin saltar el vídeo para que así no fracases en este método si muchas personas fracasan porque adelantan el vídeo cortan retroceden avanzan y así no pues pues van a quedar perdidos de ciertos detalles los cuales pueden que sean importantes esperamos hasta que nos carguen qué vamos a hacer aquí aquí no hagas nada sin mi autorización ahora vamos a bajar otra vez vamos a irnos donde dice agregar re otra vez ahora vamos a irnos a la barra ahora vamos a escribir otra vez triple w punto youtube youtube punto com punto com ahora otra vez vamos a seleccionar ahora que vamos a hacer aquí vamos a irnos a esta último símbolo bueno el cual aparece como una flechita pues hacia arriba bueno tirando como si fuera como una casita bueno la última opción esta flechita tocamos aquí ahora vamos a escoger pues la aplicación de gmail bueno puede que a ti te toque como deslizar como hacia el lado bueno porque a veces puede que esté acá pero vamos a buscar esta aplicación gmail vamos a tocar ahora una vez que estamos aquí vamos a darle en omitir ahora aquí puedes ver pues que nos dice habilitar servicios de google play bueno que vamos a hacer aquí vamos a tener que habilitar otra vez nuestra aplicación de servicios de google play vamos a darle aquí donde dice habilitar una vez acá vamos a darle donde dice habilitar tocamos aquí en el centro habilitar dice habilitada ahora una vez ya que se nos ha habilitado bueno que vamos a hacer aquí bueno si tú tienes pues un chip pues pues tenga o no tenga internet vas a retirar tu bandeja vas a retirar tu bandeja pues de tal manera que quedes sin internet que quedes sin internet vas a retirar tu bandeja tenga o no tenga saldo el chi vas a retirar ahora una vez que ya quitamos el chi bueno bueno a las personas por los cuales pues están conectados pues a wifi vamos a ir a desconectar nuestro wifi ahora vamos a darle hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y hacia atrás ahora vamos a irnos a desconectar de nuestro wifi vamos a darle aquí en nuestro wifi ahora bajamos vamos a darle donde dice olvidar red aceptar una vez en que nos quedamos sin ninguna conexión tanto sin chi y sin wifi vamos a dar aquí donde dice saltar saltar ahora vamos a darle donde dice más más aceptar si hiciste todo lo que hice habrás tenido éxito vamos a darle aquí donde dice saltar vamos a dar aquí en avanzar acepto aceptar coques y aquí por último vamos a dar en avanzar en la flecha aquí dice cargando aplicaciones aquí esperamos un momento si hiciste paso a paso todo lo que hice felicidades has tenido éxito en este proceso de de burlar esta cuenta de google a este poco m3 cuyo método aplica para muchos dispositivos más de marca es rey mi xiaomi bueno aquí puedes ver que ya nos ha cargado ahora vamos a irnos a configuración o si no deslizamos también deslizamos damos aquí en acepto aquí damos en la tuerquita lo cual es configuración vamos a irnos acerca del teléfono y aquí puedes ver que es un un poco m3 el cual se encuentra en miu 12.5.8 así que amigos esto es todo si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales se estarán subiendo a este canal el cual está josé el full regálame un like deja un comentario positivo y así deseas invitarme a un café o un helado en la descripción de este vídeo te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas entonces recuerda que trabajamos con un poco m3 esto es todo bye bye